Estás en medio de la prueba, déjame decirte algo, ven y acércate a Jesús, mientras puedas ser añado, habrá cosas que no entiendas, porque los días son malos, te has parado en el camino, y ahora te quedas postrado. Soy vuestro hermano David Bustamante Hernández, productor musical, y pertenezco a la iglesia de Villaverde y al Coro de Villaverde, en Madrid, y quiero presentarles el segundo CD de la hermana Isabel Amaya, con el título No es tiempo de mirar hacia atrás, donde tengo el privilegio de que los hermanos hayan contado conmigo para producir este CD. Quiero decirles que es un CD cargado de alabanzas de bendición, donde hemos puesto cada nota, cada palabra, al servicio de Dios. Así que nada, esperamos hacerles bien, y que Dios les bendiga mucho. Hola, Dios les bendiga, soy la hermana Marga, y nada, decirles que estoy muy contenta, y que es un honor para mí el poder colaborar en el nuevo trabajo de Isabel Amaya, y decirles que, aparte de mi hermana espiritual, es mi hermana carnal, y nada, deseo de todo corazón que todo sea de bendición y que todo salga bien. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Soy vuestro hermano David Montoya, más conocido en redes sociales como David Coro de Pan Bendito. Decirles que hago este vídeo para poder estar informándoles de un nuevo trabajo que se aproxima, y un trabajo súper bendecido, 100% avalado por la mano y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Un trabajo donde van a estar participando nuestro hermano Noé Jiménez y su compañera Isabel Amaya Jiménez. Un matrimonio 100% de Dios, súper bendecido, y una adoradora tremenda a nuestra hermana Isabel. Decirles que el trabajo que van a llevar a cabo se titula No es tiempo de mirar hacia atrás, y decirles, como ya les he dicho antes, que es un trabajo 100% avalado por el Señor. Es impresionante el poder escuchar a la hermana, yo ya personalmente la he escuchado, y es una hermana que cuando adora se siente y se palpa la presencia del Señor. Agradecer en primer lugar al Señor, y como no agradecer al hermano Noé y a la hermana Isabel, que hayan podido contar conmigo para este trabajo, y para mí es una bendición y un deleite que los hermanos hayan acordado conmigo, para poder estar compartiendo en su nuevo CD y colaborar con ellos. Los hermanos nos tendrán informados a través de redes sociales, cómo va el trabajo, cómo va evolucionando, y créanme, cuando esté disponible, adquirirlo todo. Súper, súper bendición asegurada. Que Dios os bendiga mucho. Un abrazo de vuestro hermano David. Bueno, que el Señor los bendiga a todos en esta tarde. Amén. Comentarles una cosita. Soy el hermano Fifo de la iglesia de Ollaverde. Amén. Y decirles que el Señor nos ha dado el privilegio de poder participar en el disco de nuestro hermano Noé y nuestra hermana Isabel Amaya. Un matrimonio muy bendecido por la parte del Señor. Amén. Y nada, comentarles que ahí vamos a estar ayudando a los hermanos en lo que podamos, colaborando. Amén. Es un privilegio que en medio de estos tiempos tan difíciles que alguien se acuerde de ti para poder participar con ellos en las alabanzas. Amén. Y nada, que el Señor los bendiga. Buenas tardes y que Dios les bendiga a todos. Les habla y les saluda el hermano José Jiménez de Villaverde. Quiero decirles que es un privilegio siempre estar al servicio del Señor y en este tiempo aún más todavía, donde nos tenemos que apoyar unos a otros. Y les hablo de un matrimonio muy de Dios, bendecido en la alabanza, como son nuestro hermano Noé y la hermana Isabel Amaya, que nos llamen para su proyecto. Este momento es una bendición y esperamos hacerles bien, decirles que es un matrimonio lleno de Dios, donde se mueven en la alabanza y Dios los utiliza poderosamente. Y decirles que simplemente vamos a disfrutar, disfrutar del momento porque es una bendición siempre trabajar para el Señor. Que Dios les bendiga. Gracias.